¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hola, cositas guapas de nuevo! Mi nombre es Loki Cooper y estamos de vuelta aquí con Hakuoki para todos los públicos, ¡obviously! Bueno, vamos allá entonces. Obviamente arrestamos gente que decidimos que queremos robar sus espadas en el campo de los ciudadanos y vamos detrás de la gente que roba o no paga por su comida. A veces acabamos en peleas. ¿La gente que no paga por su comida? ¿Y entonces están esos que creen que pueden encargarse de los mercaderes? Los encargaremos de todo eso. No era realmente la respuesta que esperaría. Más de cosas que hacían no eran lejanos a lo dramático como pensaría. A la vez que volví a pensarlo, recordé cuál excitante había sido cuando estaban preparándose para atacar la posada Hikera. Ahora entiendo por qué. Que lo que hicieron en la posada era un buen asunto más intenso que el trabajo de su día a día. Un poco más adelante de la carretera había una pareja de hombres de no sé si en Gumi que estaban llegando hacia nosotros. ¡Nagakura! Nuestras rondas separadas se habían traído hasta el mismo punto. ¡Hola! ¿Has algo que se ha hecho en el padre? ¡Ey, Naoki! ¿Encontraste alguna cosa sobre tu padre? Es que en mi cabeza... No, nada hoy. ¡Nagura! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Sí, ¿no? Eh, vamos, anímate. Siempre está el mañana, ¿cierto? Sí. ¡Sí, tienes razón! Había algo contagioso sobre su optimismo. ¿Eh, Shinpachi? ¿Dónde está? ¿Algo que hay algo extraño? Bueno, Shinpachi. ¿Encontraste algo excitante? ¡No, nada! Pero... ...y por supuesto que los hombres de la calle no se deshacen. No, nada en particular. Pero, bueno... Toda la gente de la calle está actuando... ...ocupado, ¿sabes? No me había dado cuenta antes, pero él tenía razón. Ellos estaban actuando extraño. Casi nerviosos. Sí, parece como si estuvieran preparándose para moverse. Harada sintió. ¿Crees que quizás se están preocupando sobre ser atrapados en medio de una guerra? ¿Qué? ¿Guerra? ¿No había... una guerra? ¿Era así? Estás a los de la calle de Chosu. Hoy, te vienen a un aqui. Eso es lo que nos permite... ¿Oh, no lo has oído? Bueno, estos bastardos de Chosu están mostrándose por Tokio. Por Tokio, sí. Kyoto de nuevo. Eso es por lo que tenemos... ...patrullas extra estos días. Bueno, sin duda les dimos un sanguinario noticia en Ikeda. No pueden imaginar que solo permanecerían por ahí con sus tipos en el suelo. ¿Estaban los Chosu tratando algo de nuevo? Los Shinsengumi estaban haciendo lo mejor posible para mantener el orden en Kioto. De hecho, ellos habrían salvado la ciudad de planes de rebeliones de los Chosu una vez antes, con la victoria de la posada Ikeda. Pero incluso después de todo lo que habrían hecho, la gente de Kioto miraba a los Shinsengumi con miedo y desconfianza. Muchos de ellos seguían del lado de los Chosu. ¡Maldito sea! Los Shinsengumi eran mejor ahora de lo que fueron antes de Ikeda, pero incluso sí, le dije a Nagakura tanto, pero él solo rió. No muchos podemos hacer sobre eso. Kioto odia al Shogun. No importa de cualquier manera, solo hacemos nuestro trabajo. El Shosu ata... atacó Kioto. Atacamos de vuelta. Simple. Ellos aceptaron su situación y nunca se acomplejaron. Tenía un buen punto de respeto por Harada y Nagakura. No sé siquiera de ustedes. Si no volvemos de vuelta pronto, probablemente recibiremos nuevas órdenes por todo el camino. Para los Shinsengumi, lo alto significaba el dominio haitú. ¿Eso va en serio, huh? Harada me dio una gran sonrisa y asintió. No, no hay ninguna oportunidad. No hay nada más en el mundo. ¿Puedes volver a ver? Además, parecía inapropiado para mí preguntar participar pudiendo satisfacer mi propia curiosidad. Aún así, quería ser lo suficientemente útil de alguna manera. ¿Podría tal vez hacer algo que podría haber hecho en la posada de Ikeda? Incluso si pudiera, aún así, estaba terriblemente asustada por estar con cualquier parte cerca de una batalla. Por otra mano, los hombres que habrían sido heridos en Ikeda seguían fuera de su comisión. Yo quiero ir, quiero permanecerme atrás. Bueno, aunque realmente quiero ayudar, al menos a mi punto de vista quiero ayudar, no creo que sea el momento idóneo. O algo me dice que me puedo meter en un buen lío, así que voy a permanecer atrás. I'm so sorry. Yo me quedaré atrás. La última cosa que quería era estar en su camino. Además, ¿cómo podría justificar participar cuando no era ni siquiera un verdadero miembro de los Shinsengumi? Ahí tengo razón. Bueno, unos cuantos días pasaron. Oh, goddammit. Tu medicina está lista. Tu medicina está lista. Y ya está listo, Sanan, mientras tú estás ahí. La frente de Sanan se elevó al mencionar su nombre. ¿Qué? ¿Tienes que yo también bebo? ¿Qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que me gusta? Me lo hacible. Tengo que deshacer. Tengo que deshacer. ¿Qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que está listo? Al menos tanto como podían, pero su brazo seguía negándose a trabajar propiamente. Estaba lentamente volviendo claro que probablemente nunca trabajaría propiamente de nuevo. Tío, ese poder de Ishida con sake caliente es lo mejor, estoy tan celoso de vosotros. ¿Really? Si es una persona que se ha ido, ¿verdad? Si es un hombre que se ha ido, ¿verdad? ¿Por qué no tomas un poco? ¿Sigues herido, no es así? Nagakura había sido herido en la posada de Ikeda, pero él recientemente declaró que estaba completamente curado, dejando atrás el hecho de que su herida seguía pareciendo dolorosa. De alguna manera, él continuó con su entrenamiento normal e incluso fue a las rondas cada día. Eso sí que es energía, realmente. Oí que él había convencido a Hijikata de que sus heridas no eran tan malas como las de Okita o Heisuke. ¡Guau! Pero Todo o Okita volverían de la lucha a heridos. Cualquiera. Eso fue porque estaba oscuro ahí. No fue una lucha justa, ¿vale? ¡Qué mal! Él salió de cualquier parte y rompió mi bandana justo a la mitad. ¡God damn it! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Él rompió... lo rompió a la mitad solo dándote un puñetazo? ¡Eso es bastante impresionante! Heisuke murmuró algo, furioso y descomplacido sobre su respiración, pero Harada solo rió. Oí que uno de ellos se alejó de ti, Okita. Okita solo sonrió silenciosamente a la vez que Nagakura gesturó hacia él. No pasará de nuevo. Después de un poco, estábamos compartiendo sus historias de lo que había sucedido en la posada Ikeda. Con sus pasiones incrementándose a la vez que descendía el sake, ¿vale? Solo Saito permanecía en silencio. ¿Por qué siempre está en silencio? ¿Hay algo que te está molestando? Mantuve mi voz en bajo. Tanto como para no interrumpir ninguno de los hombres y sus conversaciones. Solo he estado pensando... ¿Por qué había hombres lo suficientemente fuertes para derrotar a Souju en Ikeda? No era un hombre de Chosu. No era un hombre de Chosu. No era un hombre de Chosu. Estaba como que el día de Chosu no había hecho lo que había hecho. No era un hombre de Chosu. Si ellos fueron... Se sientaron... Indeceptados. Llega la cuestión de cómo y en adición por qué. ¿Estabas sugiriendo que tal vez se habrían infiltrado en la posada antes de que los Shinsengumi llegaran? Ahora, lo que se puede ver es que ellos son los que se han hecho en la posada. Supongo que lo que sabemos por seguro es que estos dos hombres están poseídos por increíble fuerza y habilidad. ¡De eso no cabe duda! No tan pronto como Saito terminó hablando, la puerta se deslizó y Kondo apareció. ¡Ojalá! Hemos recibido órdenes del dominio Aizu. Toda la conversación inmediatamente cesó y los ojos se dirigieron a Kondo. ¡Chalmi! En preparación para el ataque de Shosu, los Shinsengumi han ordenado ir al frente. Unas risas salieron de todos presentes. ¡Finalmente! ¡Era el momento! ¿Qué? Es malo, Heisuke. ¡Era el problema es que no es tan pobre! Es demasiado mal para ti, Heisuke. No puedes ir y luchar si estás herido, ¿no es así? ¡Pobre niño! ¡Eeeeh! ¡Pero es una caza de los helicópteros! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Esto es diferente! ¡Pobre niño! Él se dio la vuelta hacia Hijikata, claramente esperando que el comandante podría darle alguna estafa especial para él. No es no. Permanecerás aquí y vigilarás nuestros cuarteles. Su tono era tan frío y finalmente como una puerta de metal deslizándose. ¡Qué? ¡Tú eres realmente un monstruo, Hijikata! ¿Sabes eso? ¡Un demonio! ¿Qué? ¿Estás bromeando? Si no te quede, no te quede. Me has preguntado de golpearte porque eso es lo que he oído. ¡Ay, la boca de Heisuke se cerró! No pensaba que Hijikata actuaría así con sus propios hombres. Madre mía, esto se pone interesante pero hay que dejarlo por aquí por ahora. ¡Volveremos con el siguiente vídeo! ¡No retraséis!